Muy bien, mamá. Sí, mi amor, qué bueno. ¿Qué? ¿Necesito que me vigilen o qué? Sí, ¿hay algún problema o qué? Me dijo mi papá que iban a bantizar a mi hermanta Luisa. Ah, qué bueno. ¿Cuándo, mi amor? No sé, pero dijo que iba a ser muy pronto. Valentina, puedes ir a jugar con Rai y chatita a tu cuarto, por favor. Sí, amiga. Bye, mamá. Cuídate mucho, mi amor. Sí, mamita. Te amo. Me dan ganas de golpearte, Verónica. ¿Ah, sí? Pues ya somos dos. ¿No te quedó claro que no debes meterte conmigo? Pensar que estaba en mis manos denunciarte por secuestro. Ah, sí, lo mismo me dijo Jesús. Pero ni moto, no me denunciaron. No lo hice por ti, sino por tu hija, Valentina. ¿Por Valentina? Ajá. ¿Qué no te alcanza con Luisa? Ya sé, te crees mejor mamá que yo. Uy, eso cualquiera, Verónica. Mira, estuve en la cárcel por tu culpa. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿La pasaste bien ahí, Almita? ¿Gozaste de la excelente compañía de asesinas y ladronas? Créeme que en la cárcel encontré mucho más humanidad de la que tú jamás podías soñar. Humanidad. Inmundicia, dirás. Oye, ¿cómo estaba la comida, eh? Me imagino. Pura, alta cocina. Tu plan me salió mal. Porque aquí estoy, libre. Con Jesús. Y con mi familia. Y con tu hija. A ver cuánto te dura tu felicidad, Almita. Porque, ¿sabes? Estoy llegando a un límite de que ya no me importa nada. Con el único propósito de hacer pedazos a tu familia que tanto amas. Eso no te lo voy a permitir, Verónica. No creo que lo puedas impedir, Almita. Esto es para que no te metas con mi familia. Ay, ay, eres una salvaje. Sí, una salvaje que te va a dar tu merecido. Suéltame. Ay, no, no. Suéltame. Ay, no me voy a arrancar el pelo. Eso quiero. Hasta que te arrepiento de todo lo que nos has hecho. Ay, no, 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 no. Ya basta. Basta. Déjame. Tengo que acabar con ella. Basta. ¡Suéltame! 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 ¡Mine! Por favor. Sí. Alma. Ay, mira, mira. Ya llegó el héroe de la película a defender a su amada. Qué tierno, ¿eh? Tú no tienes nada que hacer aquí, Verónica. Fuera de mi caso. Tu casa. ¿Qué no es la casa de Alma? ¿Qué no vivías en una privada y de quinta? Apestosa. Y con mucho orgullo. Por favor, vete de aquí. Lo siento. Tengo derecho a visitar a mi hija. La vas a ver fuera de esta casa y bajo mi supervisión. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Estás bien? Sí, mi amor. Qué bueno que llegaste. Estuve a punto de perder el control. Imagina cosas horribles, te lo juro. Se merece la golpiza de su vida, pero aquí está Valentina. Por favor, tranquilízate. Mira, no pasó nada. Además, no le hagas caso a lo que dice. Tenemos que hacer algo. Esa mujer no nos va a dejar en paz. Eso ya lo sé. Es momento de que Verónica pague. Vamos a denunciar lo que ha hecho. Vas a ver que voy a investigar con la licenciada Delia qué se puede hacer. Así que, por favor, toma aire. Toma aire y cálmate. Tranquila. Ya, ya, ya.